Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sole y hoy voy a hacerles un haul de mis últimas compras de invierno, podría decirse. Pero del clima, el clima está un poco raro. Hace frío, al mediodía sale el sol. No he hecho compras así netamente para un frío así gélido, pero necesitaba cosas porque como ya saben, voy a hacer un closet sale por si no se han enterado. Ya les voy a contar más de un otro video, pero mientras tanto les voy a dejar el enlace abajo. Y como necesitaba cosas nuevas, me fui de paseo por algunas de mis tiendas retail favoritas. Aproveché que estaba en Mega Plaza, entonces ahí dije ya, ahora es. Bueno, como ya saben, yo publico mis looks y las combinaciones que hago con la ropa en mi Instagram y en el blog y en Facebook. Entonces, si es que quieren ver cómo es que uso esto, cómo lo combino, cómo me lo pongo, cómo me queda, etc. Entonces, síganme en estas redes. La idea de estos videos es mostrarles nada más qué hay que ustedes entienden. Bueno, lo primero que no es ropa, sino son estos hermosos zapatos que me llegaron de Steve Madden y son hermosos. De hecho, el taco es abierto. Bueno, ya, el clima no está quizás para tacos abiertos, pero me los puedo poner como unas panties, estas de coquitos que están tan de moda. Pero son hermosos que saben que me encantan los tacos en punta porque se utilizan buenazo. Otro pan de zapatos que me llegó de Steve Madden son estas zapatillas blancas hermosas. Yo amo usar zapatillas blancas en verano, en invierno, en verano, todo el año porque me parecen súper versátiles, súper combinables. Y estas me gustaron mucho porque tienen este detalle así de los brillos, como para ya darle un toque así al look. Ok, y ahorita sí vamos con la ropa. Esto lo compré en Saga. Es este jean de Sibila. Me encantan los jeans de Sibila. De todos los que he visto me pruebo, bueno, mi cuerpo es así medio extraño. Es medio extraño, pero sino que no soy ni tan placa ni tan gorda, pero tengo, pues así, mis caderas. Soy un poco perdona y en verdad no encuentro jeans que me queden bien como yo quiera. O no me suben por las caderas, o las piernas me quedan muy grandes, de la cintura sí. Entonces como que para mí en verdad en el mercado, o sea ahorita por lo pronto en Lima, son muy pocas las marcas que me quedan como yo quiero. Aparte que los jeans de Sibila son baratazos. Este me costó 79 soles. Me encanta porque es a la cintura, que es lo que me gusta usar ahorita. Lo otro que compré fue en Zara de Mega Plaza. Gente, me encanta, me encanta, me encanta ir a Zara de Mega Plaza. O sea, cada vez que tengo reuniones o que tengo que visitar el centro comercial en verdad. Aparte que es trabajo y me encanta porque tengo que ver tiendas. Me encanta mucho la tienda de Zara de Mega Plaza porque es mucho más grande. Siento que hay muchísima más variedad de cosas y puedo verla mejor. No sé, me gusta. De verdad, de todas las áreas es la que más me gusta. Otra de las marcas que me gustan para jeans porque me gustan como quedan. La mitad de las veces no son tan baratas. Es Zara porque en tallas como yo quiero, de ahí abrace las caderas y las piernas. Y este pantalón me encantó. Es un jean que es como que a la cintura y tiene este detalle como que cruzado, ¿no? Que es como medio corset. Como que te forma así increíble. Es bien bien a la cintura y es buenazo porque como ahorita están de moda las boleras que sean más cortas, los crocs. Y me gusta este detalle acá de la gasta desgastada, desgarrada, deshilachada, deshilachada. Que está tan de moda. Oh, para el otro. Debo por aquí, ok. Me apané un poquito con los básicos. Para mí uno de los sitios donde consigo básicos porque en mi caso sí me parece que tienen una buena relación calidad-precio. Porque, a ver, hay cosas que sí son de buena calidad que te das cuenta que te va a durar. Como hay cosas que sabes que no te va a durar. Y en mi caso, todos los básicos que siempre he comprado de Zara me duran mucho. Me gusta comprar mis básicos en Zara. Una vez me bulearon por eso, pero es que no encuentro otro. Si alguien sabe a dónde más puedo comprar básicos en Lima, por favor, avísenme. Así que, bueno, compré estas chompitas que soy hija. Tiene este destallito de las mangas que me gustó. Y queda un poquito así largo porque a mí me gusta hacer esto. Lo compré en negro y en azul, que son dos colores que me encantan usar. Me volví un poquito loca en H&M. Normalmente no compro tanto en H&M porque en el H&M de Jokli siempre está buscando gente. Y en verdad me molesta comprar cuando hay tanta gente que me abruman. Pero aprovechando que subí a la plaza y ya había ido a Zara, fui al H&M que está al costadito. Y también tiene una muy buena selección y lo mejor, lo que me encantó y que en verdad lo voy a compartir con todas. Porque creo que no he visto tiendas de Lima que tengan eso. Es que los chicos que atienden en H&M de Mega Plaza son demasiado, demasiado buena gente. Es como que qué lindo. De verdad se nota que prefieren ayudar, se preocupan y que no sé. No me ha pasado. Honestamente me da pena decirlo, pero creo que algo nos pasa en un ejercicio siguiente en nuestro país. Pero en el H&M de Mega Plaza es como que da ganas de volver. Un pequeño. ¿A lo que le pasa a mi pelo hoy día? Ahí está. Ya. Ahora sí. Soy la loquita de los básicos. Son más combinables. Puedo no ser. Últimamente estoy con esta onda de básicos everywhere. Este polo que yo tengo problemas. Porque este ya lo tengo en verde y en negro. Pero ahora lo tengo en blanco. Este tipo de tela que es como que rico, correcto si me equivoco. Estiliza la figura. Pero entonces, ¿quién no quiere verse más estilizada? Me gustó este polito blanco básico porque lo puedo usar solo o lo puedo usar sobre polos estampados como esto. Porque puede salir así, te pones una chaqueta. Yo también lo puedo usar solo. En verdad, a mí me sirven muchísimo este tipo de polos como ya dije. Así que me compré. ¿Me compré dónde? No sé dónde está el otro. Ustedes saben que yo amo las poleras. Estaba buscando la polera blanca. Y no la he contado por nada al mundo. Y encontré en H&M. Y me dijeron, mamá. A este body amé. Porque últimamente estoy un poquito loco con el color nude. Y vi este body que es como que tiene este detalle acá. En verdad. Es bien, digamos, como que sensual puede ser. No sé. Pero hay algo en el color que te hace como que... Y aparte lo dije mariquilera con un patalón negro. Una chaqueta como que de colina negra. Y eso me pareció increíble. La combinación beige, nude y esas gamas con negro. Se ve súper elegante. Se ve súper a la moda. Y está 39,95 que no me pareció nada caro. De hecho, no es que sea la mega calidad. Ojo. Pero esta chupita. Me compré esta chupita que sí, la puedo usar cuando ya sea de noche. Cuando ya se sienta la temperatura muy, muy baja. Y este color, en verdad, últimamente me fascina. Tiene este detalle como que no es... Esa no es la parte de adelante. Esa es la parte de atrás. Ay, me compré esta espalita. ¡Bella! Y me queda hermoso. Y es a la cintura. Y tiene esta abertura de acá. Por lo que no me va a cortar las piernas. Yo soy mea chatita. Mido 1,56. La puedo usar con botas altas, no pegaditas. Última bolita. Ay, esto es hermoso. Esto es de verdad. Esto es alto. Que yo... Yo no voy a mentir. Yo me inspiro en mi estilo de todas las cargas y las llenas. Me encantan. Entonces cuando vi que Courtney salió en una foto que tenía un buzo así rojo, bello. Y se lo había puesto como una sortilla van. Entonces dije, necesito un buzo rojo. Y de repente... Y bueno, obviamente la polera me la voy a poner con jeans. Aparte que con el pantalón de esto. Es como que estoy feliz. Esta en verdad ha sido la mejor compra del año. O sea, para mí. Estoy un poco loca. Sorry. Y ok. En todos los H&M. Menos lo que yo he visto. Siempre hay una sección como que de oferta. Ahí me encontré estos dos básicos. Este estuvo 30 soles. Imagínense. Y estaba precio original casi 70 soles. O sea... ¿Me rompé? Y este un polito manga larga pero en negro porque también es un básico. Lo voy a usar mil veces. Este estuvo 20 soles. Imagínense. Tienen que rebuscar. Son varios racks con un montón de ropa donde te tienes que literal zambullir. Y encuentras cosas chéveres como encuentras cosas que ya no. En el caso de las pequeñas como yo. Es muy raro que hayan talla S o XS. Así que hay que buscar bien. Si son large y M entonces están con suerte. Y bueno esas son todas mis compras. Les voy a dejar los detalles de los precios. Que es lo que quieren saber. En la descripción del video o en los comentarios. Si es que están viéndolo desde Facebook. Lógicamente a todo esto le voy a sacar un gran millaje. Con eso me refiero a que lo voy a combinar muchas veces. Para que veas como puedes aprovechar la versatilidad de los básicos. Si es que quieren ver como es que lo uso. Entonces saben que tienen que seguirme en Instagram, en Facebook. Y estar actualizadas con el blog. Denle manita arriba si les gustó. Ya nos vemos en una próxima. Bye.